Este martes conmemoramos los 49 años de la desaparición de Héctor Gallego en Santa Fe de Veraguas. La memoria de Héctor sigue viva entre nosotros, porque Héctor era realmente un profeta, porque supo devolver la esperanza a los campesinos de Veraguas, explotados y desamparados. También en este tiempo de la pandemia, la vida de Héctor nos sigue inspirando, porque en medio de los problemas es importante mantener la esperanza que Dios jamás abandona a su pueblo. En este caminar, Héctor siempre mantuvo la fe que la semilla sembrada germinará y dará frutos abundantes. Héctor inició su trabajo pastoral en Santa Fe a la luz de la Conferencia Episcopal de Medellín. Dicha conferencia insistió en la renovación de las estructuras pastorales, promoviendo las comunidades eclesiales de base. El cristiano debe vivir la fe en medio de la vida, impulsando en la comunidad la solidaridad y la justicia social. La comunidad cristiana de base es así el primer y fundamental núcleo eclesial, foco de evangelización y promotor de vida humana y desarrollo. Medellín insistió en la descentralización de la parroquia, en la formación de líderes locales y la promoción cristiana para la transformación de la sociedad. En el corto tiempo que Héctor trabajó en Santa Fe, recorrió las diferentes comunidades campesinas, reflexionó junto con ellas su realidad de marginación a la luz del Evangelio. Dedicó gran parte de su tiempo a la formación de líderes para que fueran agentes de evangelización y de promoción humana en sus respectivas comunidades. Todo esto basado en la creación de comunidades eclesiales vivas. Los campesinos de Santa Fe tenían una religiosidad profunda, pero enmarcada dentro de unas prácticas religiosas tradicionales, que no llevan a una profunda reflexión del mensaje central del Evangelio, y mucho menos a un compromiso de lucha por la justicia. Héctor inició un trabajo de evangelización y concientización. Cada asamblea inició con la reflexión de la palabra compartida entre todos, siempre confrontando el mensaje del Evangelio con la vida de cada cual y la situación que existía en el diario vivir de las comunidades. Las reflexiones grupales en torno al Evangelio y la realidad fueron despertando una conciencia crítica en la gente en cuanto a la necesidad de cambiar situaciones de pecado, tanto a nivel personal como social. El método pastoral aplicado por Héctor de Santa Fe mantiene también hoy toda su actualidad. Y nos sirve de guía para el trabajo pastoral con la gente. Si queremos insertar la Iglesia en los ambientes populares y garantizar que produzca frutos en la vida de la gente, es necesario que la parroquia se descentralice, que salga el Evangelio de la Capilla y entren las comunidades, que involucre a los laicos en su trabajo pastoral, que reflexione la vida de la gente a la luz del Evangelio y que se comprometa de mantener vivas los cambios necesarios que hay que promover en la sociedad para crear una sociedad más justa y más solidaria. Estas comunidades eclesiales podrán aportar desde su propia inspiración para un cambio en la vida personal y un mayor compromiso con la sociedad. Ojalá que Héctor Gallegos siga viva en medio de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!